Yo soñaba con coger pilotos de simulador y que corrieran contra pilotos profesionales. Gracias por recibirme. Si conseguimos llevar a un piloto del mundo virtual a un coche de carreras, conseguirá un puesto en la historia del motor. Señor Moore, la Junta ha accedido a seguir adelante con su programa. ¡La leche!